hola hola saludos espero que te encuentres muy bien bienvenido a este nuevo tutorial donde te voy a mostrar la manera de cómo saber quién es el dueño de un sitio web quiénes son los propietarios de un sitio web y sabemos que a veces en internet hay muchas personas que se dedican a hacer lo malo muchas personas que se dedican a robar contraseñas y a robar claves a través de sitios web lo hacen y también a robar cuentas bancarias esto se ve todos los días y es muy importante saber a dónde ir cómo hacer para verificar información para encontrar información de ese sitio web dañino que nos acaba pues de robar nuestra contraseña como puede ver estoy en el escritorio de mi teléfono y me voy a ubicar en chrome en el buscador de google ustedes pueden utilizar cualquier buscador de su preferencia estamos aquí en google y aquí vamos a buscar voice voice es el directorio que guarda toda la información de todos los sitios web en internet aquí es donde viene a dar toda esa información vamos a buscar voice w h o y s qué significa voice voice es un protocolo tcp basado en petición respuesta que se utiliza para efectuar consultas en una base de datos que permite determinar el propietario de un nombre de dominio o una dirección ip en internet aquí también pueden averiguar las ip quiénes son los dueños de las ip sabemos pues que rastrear ip es algo pues prácticamente muy sencillo hoy en día y si queremos saber quiénes son los dueños de esa ip aquí también los podemos hacer donde está el directorio pues cualquier página que se dedica a vender hosting y dominio tiene tiene el directorio instalado pero yo en esta ocasión le voy a recomendar gooddaddy.com que es un una empresa que vende dominio y hosting muy confiable vamos a darle clic aquí en el voice de gooddaddy y automáticamente se nos abre el buscador de voice aquí es donde vamos a escribir el dominio dice descubre quién es el dueño de un sitio web vamos a escribir facebook.com vamos a hacer la muestra de la primera muestra con un dominio internacional facebook.com vamos a traducir este sitio y vemos que en facebook.com está el id de dominio de registro y como lo pueden ver aquí en la parte de arriba ahí está el id de dominio de registro de facebook.com seguido está el servidor web de registrador el registrador pues es una página pues que dice registrar safa.com es la página propietaria de este dominio la página que está responsable de este dominio el cual fue actualizado en el 2020 el 10 de marzo de 2020 y la fecha de creación fue en 1997 en marzo de 1997 fue creado este sitio web este dominio y la fecha de caducidad de este registro en el 2028 como pueden ver aquí aparece que la empresa que tiene a cargo este dominio es registrar safa.com aparece unos contactos de la empresa como un correo aparece también un número de teléfono de la empresa esto es obligatorio lo tienen que poner o si no el dominio es bloqueado para que lo sepan aquí podemos ver más información como pueden ver tenemos más información y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un dominio nacional de aquí de colombia vamos a colocar el dominio de una empresa de televisión que se llama caracoltelevisión.com vamos a colocar caracoltv.com y vamos a consultar esta información de este dominio vamos a traducir la página vamos a traducirla como pueden ver y automáticamente aquí me aparece el nombre de dominio caracoltv.com el id dominio de registro aquí aparece tiene el id el servidor voice del registrador y la empresa que tiene a cargo pues esta página este dominio es network solución punto com este dominio fue actualizada el 2018 en febrero el 20 de febrero de 2018 la fecha de creación fue en 1996 en noviembre de 1996 y caduca en el 2023 la empresa registradora que tiene a cargo este dominio es network solución aquí como pueden ver tienen un correo y tienen un número de contacto esta pues es la empresa a la cual podemos comunicarnos y pedirle pues información ya que es un derecho saber quiénes están detrás de esta página así lo pueden hacer ustedes con cualquier página que esté funcionando en internet y aquí automáticamente les va a aparecer toda la información que ustedes necesiten esto es público este es un directorio online público de dominios de registro el cual cualquiera puede tener acceso a él eso es todo amigos espero que te haya servido mucho este tutorial si te gustó compártelo dale manito arriba suscríbete aquí a mi canal si está viendo este vídeo aquí en youtube sígueme a mi página de facebook si está viendo este vídeo aquí en mi página de facebook y nos vemos en otro tutorial chao chao